Solo una vez lo vi, ¿cómo olvidarlo? Nos miramos como quien saluda a un vecino y lo vi perderse en aquel camino. Su corazón había hecho una promesa y era conseguir el último cangrejo antes de ir a dormir con su pareja. El mano pelada que esa noche le cantó al cangrejo recorrió todo el monte y le hizo una canción para traerlo. ¡Gracias! el instinto, para que mi pena no sea pena y poder dormir con la panza llena, ven cangrejito me llama el instinto, ven cangrejito me llama el instinto, ven cangrejito me llama el instinto ven cangrejito me llama el instinto, para que mi pena no sea pena y poder dormir con la panza llena que rico cangrejito ven cangrejito ven si no viene el cangrejo mano pelada quedo viejo, viejo, viejo si no viene el cangrejo mano pelada quedo viejo, 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 viejo si no viene el cangrejo mano pelada quedo viejo, 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 viejo si no viene el cangrejo mano pelada quedo viejo, 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 viejo si no viene el cangrejo mano pelada quedo viejo, 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 viejo que rico cangrejito si no viene el cangrejo mano pelada quedo si no viene el cangrejo mano pelada quedo viejo, 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 viejo 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 bueno vamos a hacer una mas ah ya estoy casada bueno a a can a a la a